Colombia en manos de México tiene que terminar Porque yo nunca dije que lo iba a tener en mis manos Creo que te confundiste hermano Colombia en manos de México tiene que terminar Dice que yo soy un catorro Pero en el frío yo si que soy un cachorro Pero en el frío yo si que soy un cachorro Si que soy un cachorro Apoyando a Trinitario España Palma de Mallorca No me arranque a Morales ya saben Si te metas con la fucking melodía Te damos clomo monorrea Palma de Mallorca España Apoyando a Yeye el Trinitar Apoyando a Yeye el Trinitar La fucking melodía El Blancho Pai Apoyando siempre a Yeye el Trinitar Ni tal Con el nadie se mete Concentración En la improvisación Sin compasión Te voy a dar el sin condón Escucha eso cabrón En el Trinitario con el ritmo demasiado advanced Te voy a mochar la cabeza Si te vuelves a meter con alguno de mis fans Mira su cabrón Que a mi la gente me apoya Usted tiene cuatro negros O cabrón que le dan polla Mire como es que ahora si que pongo grosero Porque en esto desespero Cuando gente dice que canta más que yo Que son de acero Bobolón Tengo rima cabrona Tengo la improvisación Que a ti So baboso Te hace venir El mojón Y si me das la gana Con la nieva De la puta de mi huevo Te acaricio el corazón Bobazo Vete al paso Que en la casa tengo el paso En esta vaina yo Yo te doy tu ramplimazo Yo sé que en esto cabrón Me desespero Disculpa si de las veces me vuelvo Muy grosero Pero lo que me pasa Es que me quilla un tantico Que le digan a mi gente Que no metas un pico So baboso Que es lo que pasa Aquí en esto del freestyle Yo soy el más glorioso Tengo más lo que tú Tú, tú, tú No puedes contra el Trinitario El que estudió ya puto Sabes que te asuscan Cuando yo te digo puto Sabes que todo Tus puñetas son las costillas Si usted me tira a mi Me hace solo cosquillas En cambio yo te tiro Y te mato Y te pongo de rodillas Ya usted sabe Lo que va a estar haciendo Si de rodillas Se va a estar poniendo Pues delante del Trinitario No puede estar jodiendo Porque yo te mato Y tú sabes que yo te comprendo Cuando te juego a Nintendo Vendo Oh Ah El Trinitario Entra relajado Y te da sopa No es posible que me haga Dos freestyles Con la misma ropa Míreme parcero Yo lo mato así calao Sin compasión Te doy sin condón Al menos Cámbiate la camiseta Y dejate el mismo pantalón So cabrón Eres un gordo Buen bobazo En esta vaina Tú eres un mamagüebaso Póngale cuidado Que el Trinitario A ti te mata Sin mucho bla 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 Cuando tú haces un video Solo tu carota Ocupa toda la cámara Escúchame como yo Le saqué la rima Asesina cabrón Que a usted lo domina El Trinitario Voy detrás de la calle Que te influencia Yo si tengo mucha Mucha, 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 mucha Ya demencia Mire como es Tú no parás Para mi audiencia Porque tengo letra Elegancia Que viene como ya de Francia Tú sabes que te mato Relajado con elegancia El Trinitario Entra Tú sabes Con mi fragancia Letra pura El Trinitario Te dice Que tú en el freestyle Eres basura Mire como Ellos No fue que dije Chocorro Oiga o socorro Lo que pasa Es que usted mismo Dijo que usted Era un cachorro Entonces no se ponga Comparar contra un león El de la improvisación El Trinitario Se cojona Volvimos al discurso De primero Que tú eras El león Yo la leona No señor Tú sabes Que lo dijiste Al pasito Que tú eres El bobol El gordo El cachorrido Tú sabes Que te mato Con el ritmo Improvisadito Voy El Triniti Voy Triniti Soy Ya tú lo sabes Mira como es El Triniti Mente En esta baila Yo te meto El casabe Yo soy el que sabe Con la rima Bien sabrosa El Trinitario Entra con el ritmo Crystal Se lo goza Voy Tú no puedes Con mi letra Improvisada Letra improvisada Letra no organizada Me gusta En un freestyle Me pegas una Mápeo Yo no digo Grossería Porque estoy al día Tú sabes Que no puedes Compararte Con la letra Mía Mucho Promo De elegancia Tú sabes Esto es Frecuencia Densa Como el Trinitario Te mete Siempre en la suspensa Mira como es Que yo te meto Bien bacano En esta baila Yo soy el que Te romperá No mi hermano No se vuelva a meter Contra el fucking Colombiano Usted sabe que en esto Soy elegante No soy un comediante Usted usa un gordito Guillermo Y que cantante Yo no me preocupo Porque para usted No hay tiempo En esta vaina Si usted se pasa De la raya Solamente Yo lo escupo Y no se ponga En esta vaina Contra el Trinitario Tú sabes Que tengo Mucha letra Cabrona En mi inventario No me diga Que usted De rapía Tiene Estile Vario Porque en esta vaina Soy yo El que te rompe Los ovarios Soy sicario Soy el talento Del barrio Mira como entro Y te remiento Con la rima Ver y diga Química Te dejo So baboso En esta vaina Yo soy el que Te mete Todo el co Otra vez Con grosería No es que me pase De la raya Venga Le sigo Improvesando En pedazo De canalla No quiero ser Palabroso En esta vaina Tú sabes Que en freestyle Me lo gozo No quiero decir No sería No quiero ser Crucero Porque en esta vaina Soy el ram Pero de acero Tú sabes Que con freestyle Y sin grosería Yo te gano Y te mato Todo entero Mira como Es que en esta vaina Yo me entero Mira como El culo Como el acero Y te caigo en la cabeza Como botas de aguacero En esta vaina Soy cuchilla Que te clava El trinitario Tú sabes Que tiene La lírica Demasiada baba Para ti So cabrón No te puedes meter Contra mi En la impro 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 Improvisación Tengo letra Que te deja Únido en el piso Y sin compasión Y te lo mata El trinitario Te hace cala Mira como En esta vaina El cristal Yo te lo invala El trinitario Que te mata Y te recogen Es con pala Porque te dejó Descuartizado En esta vaina Ya está Todo hablado El ganador De la batalla El trinitario El más ranqueado Entonces no me vengas Diz que tú eres El mejor Porque tú eres Un hablador Y sinceramente De tu mal Aliento Me llega hasta acá El mal olor You know El mal olor El mal olor El mal olor